¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya ganamos un reconocimiento de la Asociación de Relaciones Públicas de Calidad Mexicano en marzo por nuestra campaña en redes sociales. Esa campaña se dio en diciembre, recolectamos frutas frescas como una tonelada y las fuimos a entregar a estas comunidades del sur del estado de Quintana Roo con las cuales hemos estado trabajando. Y en este momento tenemos tres campañas diferentes. Esa de frutas que la vamos a volver a hacer en diciembre, inicio de diciembre. La idea, pues, los temas con que trabajamos en la fundación tienen que ver con salud y educación. Entonces, esa cuestión de las frutas frescas, de que coman sano los niños, ¿no? Con esa idea empezamos y vamos a volver a hacer esa campaña en diciembre. Luego tenemos otra campaña de cepillos y pastas de dientes para que tengan una buena salud bucal. Les enseñamos cómo cepillarse correctamente los dientes. Y esa la hicimos en marzo y la vamos a volver a hacer ahora a finales de septiembre, inicio de octubre. Y al mismo tiempo tenemos esta campaña, iniciando el ciclo escolar. Cuéntanos precisamente de esta campaña. Sí, de los libros cambien de mano. Exacto. Ese es el nombre de la campaña. La idea es trabajar con cinco comunidades del sur del estado, ahí por Carrillo, Puerto, Tulumco, Va, por ahí están. Y la idea es llevarles 200 libros a cada escuela para montar su biblioteca, su propia biblioteca. Y después de un cierto tiempo vamos cambiando los libros para que los niños no se aburran, que no estén leentes entre lo mismo. Entonces, a finales de septiembre, inicio de octubre, queremos ir a entregar estos libros. Y necesitamos del apoyo de la población con sus donaciones de libros, cuentos infantiles que estén en buen estado. Pueden llevarlos a la sede de la fundación o si no tienen como llevarlos, se contactan con nosotros y podemos pasar a recorrer. ¿Cómo contactarlo? Ahí les va. La fundación, estamos en, las oficinas están en la avenida Chichinitza, Supermanzana 32, Manzana 1, Lote 1, en frente a la UB Colín. Y nos pueden contactar a través del número 998-887-0808 o 240-3128 o al correo info arroba fundacionrums.org. Hasta el final de este mes. Si nos pueden ayudar con estas donaciones, les agradecemos. ¿Y cómo van precisamente con estas donaciones? Pues hasta ahorita ya conseguimos casi la mitad de los libros que queremos. Queremos entregar 200 libros en cada escuela. Entonces ya están cubiertas dos escuelitas de estas comunidades. Son comunidades en su gran mayoría de niños mayas. Entonces, pues la idea es despertar en ellos el gusto por la lectura. Tenemos esta idea del día que vamos a entregar los libros, que se haga una lectura primero en su idioma, en maya, por parte del señor Reynaldo Zip, que es el director de esta fundación RUTS. Y nos gustaría tener después a una persona, un cuentacuentos, que pueda contarles un cuento y pues estas personas siempre le dan un top muy divertido a la lectura, ¿no? En este momento no hemos encontrado a esa persona todavía. Si alguien nos está viendo, escuchando y que sean cuentacuentos, por favor, contácten a la fundación para que nos puedan acompañar en esta labor tan divertida y tan necesaria en estas comunidades. ¿Qué características tienen de tener los libros? Digo, evidentemente son para lectura, pero nada de enciclopedia, nada de, o sea, nada complejo para los niños. Exacto. Cuentos infantiles. Estamos hablando de niños de primaria. Ok. Pueden ser nuevos o usados, pero insisto, que estén en buen estado, por favor. Y pues estos libros van a estar en las clases, en sus, dentro de sus escuelas. Y la idea, pues, es irlos renovando cada cierto tiempo. Y además, en diciembre tenemos este objetivo de premiar a los niños que más leen. Entonces, desde que entregamos los libros hasta el final de año, los niños que más leen los vamos a premiar. Bueno, todo el año, ¿no? Exacto. Para tener un libro y que te esfuerzas en leer. Exacto. Qué legal es comentar la lectura, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, porque México es una de las naciones que poco leen. Lamentablemente. Lamentablemente. Y eso hay que empezar en la casa, con los papás, comentarlo desde chiquitos. Aunque sean puras imágenes que se vayan acostumbrando a agarrar el libro, a sentirlo, a pasar las páginas. Y así es como van empezando a interesarse. Sí, claro, porque luego cuando en la carrera, que ya es forzado el asunto, ya en la mayoría, pues no. Yo soy mamá, yo sé que muchas veces es difícil, igual en la noche, antes que se acuesten, leerles un cuento antes de dormir. Pero hay que hacer el esfuerzo, porque es muy importante y de ahí les van a hacer el... El hábito. El hábito. La tecnología no la debe afectar. Sí, claro, porque pasan mucho tiempo agarrados a la tablet, a la celular, a la computadora y no agarran los libros, ¿no? Yo no digo ni una cosa u otra, o sea, las dos, ¿no? Como partido. Igual hay personas que leen en las tablets, ¿no? Sí, claro, eso, porque hay libros que tienen, justamente, se van a ir leyendo. Claro. En medio de equilibrio, ¿no? Sí. Como todo. Como todo. Entonces, todos aquellos que deseen durar un libro para la comunicación, ¿no? Se pueden comunicarse. Entonces, le hemos llegado a decir, ¿no? Sí, sí, claro. Este, estamos ubicados en la avenida Chichen Itza, Supermanzana 32, Manzana 11, Lote 1. Justo en frente al alberco olímpico. Y los números de contacto son 998-887-0808 o 8998-240-3128. Y al correo info arroba fundacionruts.org. Muchísimas gracias por el apoyo. Que los libros cambien de mano. Así es. Que los libros cambien de mano. Que echar a volar la imaginación. Y que los tengan ahí tirados de la casa o que los tiren a la basura. Denle otro uso y estos niños se lo van a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, sí, por haber llegado. Sobre todo por el mensaje que nos traen, ¿no? Y aparte espero tenerte más cerca porque... Sí. Y nosotros somos también que vivimos allá. Sí, nosotros somos muy bien. Uy, sí. Perfecto. Sergio. No, pues la viva de Cacucho en el Comercio Noticias. Es el momento de apoyar esas fundaciones. Quieren fomentar hábitos muy buenos en México. Y qué mejor que la lectura. Nosotros estamos muy dependientes de la fundación. Y vamos a dar seguimiento a todo lo que el proyecto se tiene. Porque parecen ser muy, muy interesantes. Y todos van ligados. Sí. Todos van ligados. Y en las mismas comunidades. Sí. Nosotros trabajamos en diferentes áreas. Soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Miriam Carmo. Nosotros, hasta la próxima entrega, amigos. Gracias. 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 Gracias.